Bienvenidos a Ellas Dicen. Muchas veces como mujeres queremos dejar botados nuestros tacones, llevar nuevos rumbos y proyectos, pero sobre todo lograr la felicidad. Nuestra invitada de hoy, con su libro, Pa' Trás Ni Pa' Sacar El Tacón del Hueco, ojo al título, llegó a ser número uno best-seller en Amazon en ocho categorías diferentes. Por eso, le damos la bienvenida a Francisca Arbeláez. Síganos ustedes en redes sociales, en arroba canal capital y en www.conexioncapital.com. Saludamos a todos los que están a esta hora conectados a través de nuestro Facebook Live y saludamos a Francisca. Francisca, bienvenida a Ellas Dicen. Qué delicia estar contigo y con todos los televidentes. Muchísimas gracias por esta gran invitación. ¿Por qué escribir este libro, además con este título tan sugestivo, Pa' Trás Ni Pa' Sacar El Tacón del Hueco? Bueno, la verdad es porque a mí, y siento que a todas nos ha pasado en algún momento de la vida, se nos queda el tacón atorado y nos encarillamos con el hueco y nos quedamos ahí y nos quedamos durante años. Esto fue lo que me pasó a mí y yo por eso hago en este momento desarrollo personal. Yo siempre digo que yo hago desarrollo personal porque es lo que más he necesitado en la vida. Entonces me quedé encariñada con ese hueco, me quedé en mis tristezas, en mis dolores, en mis traumas, en todo lo que me pasó, que a todos nos han pasado muchas cosas. Y me quedé llorando y un momento de mi vida dije, no, Pa' Trás Ni Pa' Sacar El Tacón del Hueco, pa'lante es pa' allá, vamos pa'lante. Y ahora lo bonito, Patricia, es que este libro cambia y ahora no se va a llamar Pa' Trás Ni Pa' Sacar El Tacón del Hueco, sino que acabo de firmar con Planeta y el libro se llama LSD, Limpiar, Cerrar y Desechar, que así es uno de mis talleres y es casi que lo mismo que Pa' Trás Ni Pa' Dejar El Tacón del Hueco, Pa' Trás Ni Pa' Sacar El Tacón del Hueco porque es dejar el tacón botado y seguir caminando. Pero, Francisca, hablemos de ese hueco. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento de la vida que se le enterró ese tacón y nada que lo sacaba? Pues te cuento, yo crecí en Cali, viví muchos años por fuera y en Cali mi hermana una mujer muy bella, exótica, una mujer con muchísima vida, 18 años, pero una mujer muy conflictiva y mi hermana y yo un día, para resumirte el cuento, estábamos en el cuarto de mis papás y estábamos peleando, como cuando uno pelea con los hermanos, que uno siempre pelea con ellos y nos tratamos muy fuerte y yo dije, esto va a pasar, como siempre pasa con los hermanos. Mi hermana sale del cuarto de mis papás y mi hermana normalmente se sentaba en la ventana del séptimo piso del cuarto de ella y se sentaba a relajarse y ese día se fue del cuarto de mis papás, se va a sentarse, aparentemente en el cuarto de ella y cuando yo escucho un impacto súper fuerte, mi hermana se cae de la ventana del séptimo piso del apartamento de nosotros y muere al impacto. Entonces, yo tenía 16 años, mi hermana tenía 18 años y eso por supuesto me dejó un vacío profundo en el alma, muy grande en el corazón y cuando uno tiene un impacto tan fuerte, uno tiene dos opciones en la vida, uno se olvida de eso y lo pone por allá atrás y va viviendo su vida como si nada hubiera pasado, yo lo que hice fue que yo me olvidé que mi hermana había muerto y yo me fui, yo me fui a vivir a Alemania y me olvidé completamente de esto, pero esto pasa factura, esto pasa factura, o la otra opción es uno ponerle cara y frente a los problemas y salir adelante. Entonces hay dos opciones, o lo enterramos y eso finalmente en algún momento se empieza a caer agua y agua y agua y esa tierra se va corriendo y ese muerto termina saliendo de donde uno trató de esconderlo, o lo otro se le pone frente y literalmente como decimos en palabras coloquiales, cogemos el toro por los cachos. Total, que es lo que más duele, ¿sabes? Porque reconocer esa circunstancia, reconocer que estamos en dolor, reconocer que no nos sentimos bien, es un acto de valentía y esa valentía es la que en últimas, pues es buena para todos, porque cuando yo pongo eso ahí, cuando lo dejo ahí como oculto, lo que pasa es que mi vida no funciona, lo que pasa es que me levanto un día y digo, pero es que estoy estancada, pero es que yo por qué me siento así, pero por qué me siento triste, porque lo tengo todo, pero realmente no tengo nada, tengo comida, tengo gente que me quiera, pero me siento tan vacía por dentro y es porque no hemos terminado de sanar, porque no hemos terminado de ponerle frente a todas esas situaciones que necesitamos sacar. Que es digamos la base de lo de cerrar, cuando estamos hablando de que efectivamente el proceso de LSD tiene que ver con cerrar, ¿cómo podemos afrontar situaciones que en este caso fue una situación, un accidente supremamente doloroso y trágico, pero que en las vidas de cada uno de nosotros puede tener cualquier otro protagonismo, digamos, pero ¿cómo hacemos para cerrar esos ciclos, esos momentos tan difíciles? Y es que mira, eso es algo Patricia, que en últimas todos tenemos a mayor o menor escala, todos tenemos traumas, todos tenemos dolores, todos tenemos, uno no tiene que haber vivido una situación tan fuerte ni tan dolorosa, todos tenemos esas conversaciones pendientes, de ahí viene LSD, limpiar, cerrar y desechar, porque cuando yo quiero crear y materializar algo nuevo en mi vida, yo no lo puedo hacer hasta que yo no cierre unos capítulos, entonces ¿cómo puedo hacer yo esto? Empezar a escribir, a decir, bueno, ¿cuál es la rabia que yo tengo? ¿Cuál es el dolor que yo tengo? Que mi papá cuando yo tenía 5 años me hizo, me jaló del pelo y no me trató bien, listo, necesito hablar con mi papá, no para acusar a mi papá, porque los papás hicieron lo mejor que pudieron con la información que tenían, pero es de un punto muy amoroso hablar con las personas, tengo un problema con mi amiga de la infancia, tengo el teléfono de esta amiga de la infancia, este problema lleva años y años y años, se lleva extendiendo, y no he podido poner la cara porque me da miedo, porque me da susto, porque me da dolor, tengo un dolor tan grande, una rabia tan grande con esa persona, pero necesito perdonar, porque es que si yo no perdono, si yo no suelto, yo necesito esa energía de ese odio para poder crear y materializar la vida que quiero, entonces hacer una lista y de verdad comenzar poco a poco a hablar con las personas, esto es fácil, no, pero es altamente recomendable, porque si tú lo haces, empiezas a crear toda esa energía y de verdad comienzas a crear tus sueños. Y tiene que ser hablando con las otras personas, o puede ser simplemente, no sé, una cartica de, mira, perdóname, x, x, x. Si no te sientes capaz en el momento, yo siempre digo, uno tiene que hacer hasta donde se sienta bien, cuando uno pierde la paz, ahí ya casi que pierde todo, entonces hazlo hasta donde te sientas tranquila, hazlo hasta donde te sientas bien, si en este momento se siente bien escribiendo una carta, haz una carta, quizás en un año te vas a sentir tan empoderada, te vas a sentir tan bien, que decides tomarte un vino con la persona y de manera muy linda le dices, mira, tuve por años este rencor, pero ahora me siento en paz para contarte eso, entonces la respuesta es, hazlo hasta donde te sientas cómoda. Este libro es una recopilación de experiencias, es una guía, es un libro de autoayuda, ¿qué es? Es definitivamente un libro de autoayuda, a mí es gracioso porque ese término, de autoayuda, no sabes yo cómo peleé durante tantos años, ¿qué sabes? No, y muchos dicen, no, yo leo cualquier cosa menos esos libros de autoayuda, porque es que, y son los primeros que uno ve cuando está en la librería, uno ya echándole el ojito al libro. Tú no sabes yo cómo luché con esto, esto definitivamente es autoayuda, esto es un manual, aquí por supuesto me pongo yo siempre ejemplos, miren, tuve esto, me pasó esto con mi hermana, se vale llorar full HD, es contar todas esas anécdotas y es decir, sí, soy conferencista, hago todas estas cosas, pero en últimas todos somos seres humanos, entonces me pongo siempre como ejemplo y les digo, miren, este ha sido, estos son mis sufrimientos y de ahí es que realmente yo parto para hacer mis conferencias y para hacer todo lo que hago desde las experiencias, desde lo que he estudiado por supuesto, pero desde las experiencias de vida. Francisco, usted habla de un término que me parece muy curioso que se llama el sancocho mental, ¿qué es ese sancocho mental? El sancocho mental es ese enredo que tenemos en la cabeza, son esos pensamientos completamente negativos que cuando nos levantamos es usted no puede, usted no va a ser capaz, usted no es bonita, usted es demasiado bajito, usted es demasiado, mejor dicho, y nunca lo va a lograr, entonces es todas estas cosas que tenemos en la cabeza y eso se crea una vez más porque no hemos cerrado esas situaciones que tenemos pendientes con nuestras familias, con nuestros amigos, con esas personas cercanas a nosotros, entonces ese sancocho es lo que me aleja de mi sueño, es lo que me aleja de mi realización, es lo que me aleja de mi felicidad. ¿Cómo lograr cumplir esos deseos, esos sueños y lograr esa felicidad? Pues eso, mira, eso es algo que yo he estudiado muchísimo y básicamente uno lo que necesita hacer primero antes que cualquier cosa es salir del sancocho mental, eso es lo primero, porque si yo no salgo del sancocho mental yo voy a seguir todos los días usando esta energía para mi mamá me hizo, mi papá me hizo, entonces lo primero que yo necesito hacer es... es que sirve muchas veces de excusa, pero yo no voy a hacer tal cosa porque es que claro, como yo soy bajita, entonces claro, eso no. Claro, entonces primero es salir de ese sancocho mental, porque toda esta onda de piense positivo y todo esto es muy bonito, pero parte de lo que yo hago es herramientas, aterricemos ese pensar positivo, aterricemos ese concretar esos sueños, entonces salga el sancocho mental, aclare para dónde va, hacia dónde es que quiere ir, porque es que el que no sabe para dónde va Patricia, cualquier bus le sirve. Claro, además es como si usted se sube en un carro y, pero yo para dónde voy, si yo no sé para dónde voy, entonces el carro no lo va a llevar usted automáticamente, usted es el que lo tiene que guiar, pero sabes que yo creo que es de lo más difícil uno sentarse y decir, bueno yo realmente, ¿qué es lo que quiero? Claro, y el tema de propósito de vida de alguna manera, nos lo han vendido súper fácil, ¿sabes? Es como uno se levanta y se conecta con su propósito de vida, no mi gente, uno no se levanta y no se conecta con su propósito de vida, o sea uno no le cae una luz, y es como, ya, esto es lo que voy a hacer. La iluminación. No, esto es un descubrir, esto es un caminar, esto es casi que un romance con uno mismo. Cuando uno comienza ese romance es, oiga, a mí que me gustaba cuando yo era pequeña, oiga, cuando yo hago algo, yo hablo de algo que se llama flow, y estar en el flow es estar en el presente, estoy acá y me lo gozo y me encanta, ese es el flow. Y uno le tiene de verdad que parar bolas a esos momentos en donde se siente muy bien, porque por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Pero el propósito de vida es algo, ¿verdad? A menos de que uno sea Lady Gaga y sepa cuando chiquita que va a ser cantante, pues esto no pasa para la mayoría de nosotros. ¿Cómo descubrir de verdad ese propósito, que es lo que realmente las personas quieren? Porque es que el propósito general de sí, es que todos queremos ser felices, sí, todos queremos ser felices, pero cómo llegar allá a través de la realización de lo que uno hace en el día a día de la vida no es fácil. No, y es que todos queremos ser felices y todos queremos ayudar a muchísimas personas, ¿sabes? Eso es algo que tenemos muchos en común. Las mujeres llegan a mis talleres y me dicen, yo quiero ayudar a muchas personas. Si uno quiere ayudar a muchas personas, a la primera persona que uno se debe ayudar es a uno mismo. Entonces es tener una conversación seria, real, como cuando yo estoy acá sentada contigo y digo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Si me tengo que parar en el espejo, me paro en el espejo. ¿Cómo me siento hoy? ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Necesito un abrazo? ¿Qué me gustaría hacer? Porque claro, nos damos palo, vamos al gimnasio todo el día o si no nos vemos todo el día en redes sociales, nos estamos comparando y así casi que no puedo entrar en una conexión conmigo. Entonces lo que yo diría es, de verdad, siéntense mujeres, conéctense con ustedes, miren qué es lo que ustedes necesitan, que es muy diferente. Todo el mundo dice, haga yoga, pero es que el yoga no le sirve a todo el mundo. Vaya y baile, pero es que bailar no le sirve a todo el mundo. Conéctese con lo que a usted realmente lo hace feliz, porque cuando usted está conectada, con su propia conexión, sin lugar a duda, su sola presencia va a ayudar para que otras personas se conecten y va a ayudar a otras personas. Francisca, cuando las personas están en momentos de dificultad, en momentos de problemas, se hacen esta pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando a mí? ¿Cómo encontrarle un sentido a esa pregunta de por qué a mí? Pues mira, yo lo entiendo perfectamente, porque ese por qué a mí, que pasó a ser pobrecita yo, duró básicamente 10 años, muy mal, y yo no entendía en ese momento. Si esta es la pregunta que se están haciendo en este momento, créanme por experiencia propia, que la vida misma les va a dar la respuesta. Entonces, volviendo un poquito al tema de propósito de vida, mi propósito de vida se volvió, ¿por qué? Porque mi hermana muere de esta manera, porque a mí siempre me gustaba el desarrollo personal, porque yo realmente necesitaba conectarme conmigo misma y realmente quería ayudar a las otras personas. La combinación de todo esto, si estos elementos no hubieran estado yo hoy en día, no estaría aquí sentada contigo. Entonces, si esa es la situación que están viviendo en este momento, miren, siéntense y créanme, de verdad, por experiencia propia, que la vida les va a dar esa respuesta y que si están pasando por ese momento, es porque la vida tiene algo muchísimo mejor para ustedes. Y algo que he aprendido yo en este programa, a través de los invitados maravillosos que hemos tenido, y es que muchas veces la pregunta no debe ser, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Sí no, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me está pasando? ¿Para qué la vida me puso en este momento en el que yo estoy? Y ahí yo creo que encuentra uno las lucecitas. Pero usted habla también de la magia, la magia de organizar nuestras vidas. ¿Cómo se hace eso? Pues esto se hace, yo lo he dividido en cuatro talleres. El primer taller es limpiar, cerrar y desechar, que ya hablamos de él. El segundo taller es descubro mi tesoro, y descubro mi tesoro es hacia dónde voy, dependiendo del tipo de personalidad que yo quiera. Por ejemplo, hay muchas mujeres que me dicen, yo quiero ser blogger de viajes, y no se quiere montar un avión. Entonces, ahí hay una incoherencia entre lo que uno es, entre lo que uno quiere. Entonces, lo tercero es me doy permiso, me doy permiso para ser feliz. Las únicas que nos tenemos que dar permiso para hacer, hacer y tener lo que realmente queremos en la vida, somos nosotras. Nosotras ya no estamos en una posición de irle a preguntar a alguien, si a usted le parece bien que yo haga esto, si a usted le gustaría que yo hiciera esto, no, yo lo hago porque es que a mí me gusta, porque es que a mí me hace feliz. Y por último, entrena tu mente, entrena tu mente, es que todos los días uno tiene que entrenarse, porque llegan momentos en donde se le mete el tacón al hueco, es lo más normal del mundo, y más cuando uno va a cumplir sus sueños. Cuando uno va a cumplir sus sueños, no es que todo el mundo te abra los brazos, Patricia, te diga, bienvenida, gracias por estar acá, me alegra tanto. La lograste. La lograste. No, eso es un caminar, eso es un andar, entonces es entrenarnos, para que cuando esos momentos lleguen, nosotras estemos, ¿sabes? Este es mi sueño, yo defiendo mi sueño, esto es lo que yo quiero, esto es lo que necesito para mi vida, pero lo quise romper así, la verdad, porque es que cuando yo empecé a estudiar todo esto, yo decía, hay algo que no me cuadra, entonces, piense positivo, piense positivo, piense positivo, o tome acción, tome acción y tome acción, pero yo entendí que cuando uno está en sancocho mental, si uno toma acción, es tomar cinco pasos hacia adelante, y siete pasos hacia atrás, es decir, nunca voy a sentir que estoy caminando como, o galopando como a buen paso, entonces, empezar por eso. Y el entrenamiento de ese físico, cómo se, o sea, me imagino que debe ser, como cuando uno va a hacer ejercicio, cuando usted sale a caminar, o sale a trotar al parque, etcétera, que a veces uno no quiere, que a uno le da mucha, mucha pereza, ese entrenamiento es parecido. No, es encontrar algo que realmente me guste, es por ejemplo, si a mí me encanta bailar salsa, yo soy caleña, me fascina bailar salsa, entonces, para mí, es importante en mi rutina poner salsa, ¿para quién? Para mí, porque cuando yo bailo salsa, tengo tanta energía, que yo puedo ir a ayudar a todo el mundo, porque yo me siento feliz, porque me siento en flow, porque me siento súper emocionada, entonces, es conectarte con algo, y comenzar con algo, que te encante a ti, que te ponga en flow, que te dé energía, y después de eso, ya es comenzar a hacer cosas, pero siempre cosas alineadas con tu propósito, o alineadas con lo que tú quieres, o alineadas con tu visión, porque si te alejas, si yo, por ejemplo, me pongo a hacer yoga, pues yo no soy una persona de yoga, entonces, en vez de ponerme energía, me quita energía, entonces, siempre tiene que ir muy alineado con quién tú eres, para que te dé energía, y no que te saque energía. Pero digamos, una persona quiere cambiar sus hábitos de vida, y quiere empezar a hacer ejercicio, digamos, ese es su propósito, quiere empezar a tener una vida más saludable, ¿cómo es ese ejercicio mental todos los días para poder lograr ese objetivo? Pues antes que nada, es entender que no es de cero a cien, como siempre queremos ver las cosas, ¿sabes? Queremos un cambio así, un salto cuántico, y esto realmente no pasa, o sea, son cambios poco a poco, entonces, comenzar a preguntarse, bueno, ¿qué puedo implementar hoy? una acción, no siete mil acciones, ¿me entiendes? Porque es un, dos, tres, cuatro, sancocho mental, no, y ahí es donde el sancocho, es donde no queremos entrar, entonces, es una acción que podamos implementar cada día, ¿qué quiero? ¿hacia dónde voy? Tengo ese destino final, entonces, quiero bajar cinco kilos, ok, ¿qué necesito para bajar cinco kilos? No, necesito hacer ejercicio, ¿qué tipo de ejercicio me gusta a mí, y me sienta bien a mí? Ah, me gusta montar bicicleta, ok, ¿cuándo podría montar bicicleta? Ok, me meto, ¿cuáles son los horarios para montar bicicleta? A las seis de la mañana o seis de la tarde, escoja seis de la mañana o seis de la tarde, agéndelo, lo que no se agenda, no existe, agéndelo, y después, aparezca, aparezca por sus sueños, aparezca por sus cinco kilos menos, si eso es lo que usted quiere. Y es una manera muy práctica de organizar, de organizar, digamos, esas ideas. Claro, porque no lo estás poniendo en, pensemos positivo, pensemos positivo, pensemos positivo. Y yo mañana voy a amanecer saludable. Exacto, pues no, es aterrizarlo, y además de todo, mira, cuando uno quiere un cambio en la vida, uno quiere cambiar el marido, uno quiere cambiar la carrera, uno quiere cambiar, o sea, no lo quiere cambiar todo. La ropa, toda la ropa, uno lo quiere cambiar todo, absolutamente todo, y eso no pasa, ¿me entiendes? Porque se te vuelve una vez más ese sancocho, entonces, una cosa, comience con una cosa, pruébela un mes, y si no le funcionó, cambie de estrategia, no cambie de sueño, cambie de estrategia. Hay una conferencia que me llama mucho la atención, que se llama, los siete pasos para emprender con conciencia, ¿cuáles son esos pasos? Pues mira, yo soy emprendedora, tú eres un emprendimiento que camina, yo soy emprendedora, y he diseñado esta conferencia de tal manera, claro, emprender otra vez suena como el piense positivo, vaya y emprenda, no le funcionó su trabajo, vaya y emprenda, uno, les quiero decir que no todas nacimos para ser emprendedoras, y está bien, no todas tenemos por qué emprender ni una marca, ni un negocio, hay personas que quieren estar en una oficina, y eso está bien también, nos han dicho últimamente que no, todo el mundo tiene que emprender y todo el mundo, y realmente no, entonces lo que yo hice con esto fue decir, ok, ¿cuáles son los pasos que a mí me han servido? ¿Cuáles son las cosas que verdaderamente a mí me han funcionado? Y parte de eso es conocer al cliente, ¿quién es el cliente? Porque es que el cliente no soy yo, el cliente eres tú que viene a mis conferencias, ¿quién eres tú? ¿Qué haces? Entenderlo, pero casi que como que desglosarlo, también estar todas las mañanas, el emprendimiento en últimas es uno como ser humano, es decir, mi emprendimiento va a estar como yo esté, entonces, ¿qué puedo hacer por mí todos los días? Primero por mí y después por mi emprendimiento, entonces lo que hice también fue hacer esta conferencia de tal manera que estas mujeres que quieren emprender o que ya son emprendedoras y su emprendimiento no les está funcionando, es decirles, mire, esto es lo que está pasando a nivel de nosotras. ¿Qué pasa con esas mujeres cuando llegan a esas conferencias? ¿Cuáles son esos miedos más grandes que tienen? Los miedos más grandes son los que todos tenemos, miedos a no ser lo suficientemente buenas, miedos a que no nos quieran, miedos a que nos rechacen, y cuando nos ponemos a ver y decimos, es que todas tenemos los mismos miedos, eso nos une, ¿sabes? Porque uno ve a las personas en televisión, uno ve a las personas que están haciendo cosas increíbles, y a todas, todas y todos como seres humanos, nos unen esos mismos miedos, no soy lo suficientemente buena. Y en última, ¿sabes qué es también? No ser fiel a uno mismo, no ser fiel a uno mismo. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que necesitamos estudiar esto para que nuestros papás sean felices, porque necesitamos ser de cierta manera para que nuestros amigos sean felices, y cuando nos damos cuenta, nos perdemos. No, y además nos han enseñado que tenemos que ser perfectas, en absolutamente todo, la perfecta madre de casa, la perfecta mamá, la perfecta profesora, hija de familia, entonces como que ese grado como de perfección le pone mucha presión a las mujeres, porque tienen que atender muchísimos frentes, y muchas veces en esos frentes se les olvida atender el más importante que son ellas mismas. Eso es insostenible, y les quiero decir de entrada a todas mis emprendedoras, y a todas las mujeres, necesitamos ayuda, tanta ayuda como sea posible, y si no tenemos con qué pagarla, entonces hagamos un canje de favores, yo te cuido a tu hijo, y yo te ayudo con tu emprendimiento, pero no de verdad, yo creo que de verdad en este momento necesitamos entender que no podemos hacerlo solas, y lo digo por experiencia propia, yo comencé todo este emprendimiento, no, 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 es que yo puedo poner el post, es que yo puedo responder, es que yo puedo ir a hacer la conferencia, es que yo puedo hacer los videos, es que yo puedo escribir el libro, es que yo puedo estar detrás, es que yo puedo, no, yo no puedo, no, yo no puedo, yo soy buena en unas cosas, y ahí también eso es importante, porque mi zona de genialidad son muy específicas, como las de todas, entonces la pregunta es, ¿cuál es tu zona de genialidad? ¿Qué te gusta? Y dependiendo de esa zona de genialidad, rodéate de personas que sean buenas, que te apoyen, que te eleven, porque esto es un equipo, una relación es un equipo, o un emprendimiento es un equipo, todo en la vida es un equipo, y si uno no tiene buen equipo, pues entonces... Y en las empresas también es importante tener buen equipo, y hace un trabajo muy lindo, también para ayudarle a las empresas, a optimizar esos trabajos en equipo, para que esa dinámica funcione como en pro de sus objetivos. Claro, claro, porque en últimas también es entender, yo como empleado, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo verdaderamente quiero? ¿Yo estoy aportando acá? ¿O definitivamente mi rumbo es un rumbo diferente? Y si la respuesta es un rumbo diferente, está bien, porque no hay nada peor para un empleado, y para un empleado que estancarse, cuando definitivamente uno sabe que no va. Entonces es comenzar a que las personas, en las empresas también entiendan, oiga, yo sí, ¿verdad? ¿Quiero hacer esto? O empiezo a mandar mi hoja de vida a diferentes sitios, porque es que definitivamente yo no me conecto con esto, y a mí eso no me gusta, y está bien, ¿me entiendes? Porque a mí no me gusta la expresión ponerse la camiseta, pero en últimas, si somos un equipo, tú tienes tu camiseta y yo tengo la mía, y salimos es a ganar, salimos es a ganar como equipo, ¿me entiendes? Entonces, aquí pasa una dinámica muy linda, que es, pues cuando yo entiendo quién soy, qué quiero, hacia dónde voy, digo, de pronto este no es el sitio para mí, o de pronto sí, de pronto este es el espacio que yo sí quiero para mí. ¿Cómo lograr que esos equipos en los sitios de trabajo, que muchas veces tienen ideas distintas, que tienen conflictos porque tienen ideas distintas, de todas maneras, logren todos trabajar hacia un mismo objetivo, y que digamos, tengan esa dinámica la empresa de seguir adelante? Pues es hacia dónde vamos, es una vez más, esto aplica para todo, que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, hacia dónde vamos como equipo, quizás yo no esté de acuerdo contigo, pero nuestro norte es allá, y sabemos que con la propuesta que tú hiciste, vamos a llegar a ese norte, entonces yo digo, ok, dejo de lado un poco mi ego, dejo de lado un poco lo que yo quiero, ¿por qué? Porque estamos luchando por un objetivo en común, porque estamos luchando por ganarnos el mundial, porque estamos luchando por, entonces, ¿cuál es la mejor estrategia acá? La tuya, la mejor estrategia, perfecto, hagamos tu estrategia, vamos como equipo, pero es tan difícil a veces que las personas acepten eso, sí, entonces que tu idea está muy buena, eso a veces no pasa, pero es lo mismo que decirse fiel a uno mismo, suena súper fácil, ¿sabes? Uno diría, pero es que yo nunca me traiciono, pero es que, pero es que nos traicionamos todos los días, todo esto en la teoría suena muy bien, en la práctica, en la práctica, en la práctica, es complicado, ¿sabes? Yo no me amo, ¿cómo así que yo no me amo? El gran problema de las mujeres es que no nos amamos lo suficiente, es que no nos valoramos lo suficiente, es que no sabemos que nosotros somos unas berracas, que hemos hecho, yo quiero de verdad que tu audiencia haga una lista y diga, es que yo he hecho, mira, es que yo soy mamá, es que yo he hecho esto, es que yo armé empresas, es que yo, y cuando te das cuenta de tu lista dices, esa soy yo, o sea, de verdad esa soy yo, entonces sí, esto suena muy bonita la teoría, pero lo importante es, bueno, que vayan a una de mis talleres para que sea práctica, pero lo importante es la práctica. Hablemos también del tema de las conferencias, ¿en qué momento Francisca dice, bueno, yo voy a ser emprendedora y yo efectivamente esto es lo que quiero hacer, yo quiero ayudar a la gente, pero ayudar a la gente a través de un emprendimiento, ¿cómo fue todo ese proceso? ¿y cómo fue la difícil decisión de decir, uy, por aquí es que me voy? Esto fue, esto fue todo un proceso, esto fue todo un descubrimiento, y mira, todo esto comenzó con un post en Instagram, yo veía Instagram y lo veía tan perfecto, lo veía tan regio, lo veía todo el mundo en Grecia tomando champaña, y yo decía, esto no es la vida, esto no es la realidad de la vida, uno a veces quiere arrancarse el pelo, y esa es la verdad de las cosas, entonces yo dije, yo no quiero hacer esto, yo quiero salir a contar la verdad, y salí con un post contando la verdad sobre la historia de mi familia, sobre los problemas mentales que ha tenido mi familia, la gente pensó que yo me había enloquecido, entonces la gente dijo, esta mujer la perdimos, se enloqueció, se chifló, llamaban a mi esposo y le decían, ustedes están bien, se van a divorciar, ¿qué está pasando? y yo lloraba, de verdad que yo lloraba, mientras ponía ese post, pero yo decía, yo esto no lo hago solo por mí, yo lo hago por las cientos de personas que están detrás de un celular, pensando que la vida es en Grecia tomando champaña, que está muy bien estar en Grecia tomando champaña, pero esa no es la realidad de las cosas, entonces comenzó con un solo post, comencé hace 10 años a estudiar con grandes del desarrollo personal, estudié con Zipra Chopra, con Tony Robbins, con personas muy buenas en el desarrollo personal, comencé a aplicarlo a mi propia vida, comencé a hacer conferencias como de manera muy tímida, después yo decía, bueno si yo soy periodista, creé un show que se llama Hablando con Francisca, para traer a personas exitosas, digo exitosas porque el éxito es muy relativo, para que nos dieran ese know-how, para que se lo diera a la audiencia, entonces todo comenzó como muy orgánico, y con mucha exploración, yo te contaba ahora, el libro lo escribí hace 5 años, entonces vemos los resultados, pero el proceso que hay detrás de cada cosa, y Patricia esto me ha costado a mi lágrimas, esto me ha costado a mi sudor, esto me ha costado a mi canas, esto es mi vida, yo he costado mi vida aquí. Pero que se siente lograr, o sea lograrlo en el sentido, listo escribí un libro y es best seller, listo hago conferencias y lleno los sitios, y más importante, ayudo a la gente. Esto es la esencia de lo que soy yo, entonces yo siempre digo, yo no soy conferencista, esto es mi esencia, esto es mi vida, ¿me entiendes? Entonces cuando uno está en algo que lo apasiona tanto, que le mueve tanto la fibra, tú eres, tú eres, tú fluyes, y esto no se siente como el gran logo, claro, se siente rico, ¿no? Pero es que después de escribir el libro por 5 años, después de lidiar con 4 portadas, después yo ya decía que esto salga, por favor, pero esto se siente como, se siente fluir básicamente. Estar en el flow. Francisca, se nos acabó el tiempo, quiero seguir conversando porque esto está buenísimo, esta charla, les recomiendo mucho el libro para que ustedes se lo puedan leer, y muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, tenemos que volvernos a ver. A ustedes muchísimas gracias por estar aquí en Ellas Dicen, los esperamos con un nuevo programa con tema de interés para todos ustedes, muchísimas gracias.